La conferencia de hoy Se titula Manila 1575-1898 Evolución urbana y modernidad La conferencia está patrocinada por el Banco de Sabadell Nos acompaña hoy José Manuel Fuertes Que es el director de la oficina principal del Banco de Sabadell Con el que sabéis que este colegio tiene firmado un convenio de colaboración También nos acompaña el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz En representación del Ayuntamiento de Cádiz Y nos acompaña lógicamente nuestro conferenciante de hoy Que es don Javier Galván Al que le damos la bienvenida Don Javier Galván actualmente dirige el Instituto Cervantes en Orán Y anteriormente entre el año 2001 y 2006 Ocupó la dirección del Instituto Cervantes en Manila Por lo tanto creemos que es la persona adecuada Para hablarnos de Manila Javier Galván es doctor en Auris Casa En Humanidades por la Universidad Aquinas de Albay Filipinas en el año 2005 Y se encuentra en posesión de la Orden del Mérito Otorgada por la Presidenta de Filipinas Y de la Cruz de la Orden de Isabel la Católica Otorgada por el Rey de España Ha escrito una trintena de publicaciones Ha impartido y pronunciado conferencias y clases En multitud de cursos y actos Sobre temas muy relacionados con el patrimonio arquitectónico y urbanístico Así como con la cultura y la lengua española Nos consta que ahora mismo en Orán Y un poco al margen del puesto que ocupa Se ha convertido en pionero De la defensa del patrimonio arquitectónico de Orán Un poquito en eso También ha sido vicepresidente de una ONG Restauradores sin Fronteras Director del Servicio de Obras y Mantenimiento del Instituto Cervantes Profesor de la Universidad S.E.K. de Segovia Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Estudios del Pacífico En fin, pertenece al Consejo de Redacción de la Revista Española de Estudios del Pacífico Y sobre todo, y aunque no lo parezca, ocupando y haciendo todas estas cosas Es arquitecto O sea, fijaros, ¿no? O sea, los arquitectos también servimos para otras cosas que no solamente es para hacer casas Creo, o sea, no quiero extenderme más porque lo interesante, sin duda alguna, no lo va a contar él Buenas tardes Quiero agradecer, ante todo, al Colegio de Arquitectos de Cádiz A su decano, Víctor Gómez, por esta invitación A Tomás Carranza, a toda la Junta Directiva Por supuesto, al Banco de Sabadell Que me permiten venir a esta ciudad mágica, diría, de Cádiz Esta mañana decíamos que debería estar ya en la lista de UNESCO Y yo creo que, a lo mejor, al final de la conferencia Pues vamos a encontrar más razones para convencer a los de UNESCO De esa candidatura de Cádiz Y me permite, bueno, pues también estar en un colegio de arquitectos Por tanto, con su permiso, me encuentro un poco, aún bastante en casa Y también me permite hablar sobre Manila, sobre Filipinas Una de mis pasiones confesadas Cuando uno habla sobre un tema que le gusta, pues tiende yo, por lo menos hablo mucho O sea, que le ruego, por favor, que si me extiendo demasiado Me hagan señas para dejar ya de importunarles Efectivamente, es una oportunidad La de dar a conocer un poco más En España, en foros como este, del Colegio de Arquitectos Esa acción de España en ultramar Que no deja de asombrarnos Ya en este ciclo se han hablado sobre diversas ciudades De Hispanoamérica Y quizá Manila, en los confines del mundo Casi en las antípodas Bueno, muestra esa idea Esa labor Colonizadora O más bien, habría que decir, civilizadora Que todavía hoy nos asombra Montero Vidal Un escritor, un historiador En 1886 Decía en su libro El archipiélago filipino Y las Islas Marianas, Carolinas y Palau Su historia, geografía y estadística Decía El último alemán sabe más de Filipinas Que muchos de nosotros Y no se crea que nos referimos solo a los inductos Sino también a personas Cuya ilustración es notoria Bueno, esto, claro, hay que relativizarlo La ingente acción urbanizadora De España en esos siglos Fue tan espectacular Podríamos decir que, claro No podemos Un común mortal Pues no puede conocer Lo que se hizo en Manila Lo que se hizo en Latinoamérica En el norte de África Y en tantos lugares Quizá Montero Vidal Lo decía Porque en aquella época En 1886 Filipinas Pertenecía todavía a España Como saben Filipinas, Cuba y Puerto Rico Fueron los últimos territorios de ultramar Que permanecieron unidos a España Hasta el final del siglo XIX Estamos en la conmemoración De la Constitución del XII Y no hay que olvidar Que Filipinas tenía presencia En esas Cortes de Cádiz Concretamente El diputado filipino Ventura de los Reyes Fue uno de los firmantes De la Constitución del XII También en este año Estamos celebrando El sexicentenario Del nacimiento de José Rizal El héroe nacional filipino Y los filipinos Los ilustrados filipinos Como Rizal O como en su momento Ventura de los Reyes No reivindicaban Una independencia de España Como se podía pensar Sino que reivindicaban Ese reconocimiento Como provincias españolas Como lo reconocía La Constitución de 1812 En esta imagen Primera Tenemos el monumento A Legazpi y a Urdaneta Que se encuentra En la ciudad de Manila Es un monumento Del XIX Legazpi fue el fundador De Manila Y Urdaneta Los dos Vascos Nacieron además En caseríos Muy próximos Geográficamente Legazpi Como digo Fue el fundador De Manila Y con él comenzó La presencia española En Filipinas Y Urdaneta Fue el marino Que hizo posible La conexión de Manila Con el resto del imperio Luego Hablaremos Del galeón de Manila Y fue este Insigne marino Quien permitió Incorporar Con Legazpi Filipinas A la corona española La ubicación De las ciudades Obedece En la mayoría De los casos A razones De índole práctica Unos emplazamientos Son más propicios Que otros Para poder desarrollar En ellos Actividades humanas En la fundación De ciudades Y en la elección De sus emplazamientos Primaban desde la antigüedad Factores Como la facilidad De su defensa Ante los ataques Enemigos La abundancia De agua La salubridad La accesibilidad Su situación En cruces de caminos Etcétera Hay ciudades Cuyo origen es militar El de otras comercial En otras El origen es religioso Etcétera Vitruvio En sus diez libros Establece una serie De principios Que los fundadores De ciudades Deben tener en cuenta Al elegir Un determinado emplazamiento En el renacimiento Los diferentes tratadistas Como Alberti Scamotzi O Filarete Harán lo propio Llegándose Al enunciado teórico De la ciudad ideal Esos modelos teóricos Tendrán extenso campo De aplicación Con la incorporación Del nuevo mundo A la corona española Con frecuencia La morfología Incluso el propio carácter De una ciudad Vienen marcados Por la naturaleza De su emplazamiento Por el genius loci En definitiva Y Manila Es un claro ejemplo De ello El genius loci Que quiere decir En definitiva Es la identidad De una ciudad Que hace que Cádiz Sea Cádiz Y no Sevilla O Manila Manila En definitiva Son cuestiones Yo creo Fundamentales Que forman La propia idiosincrasia De la población Y que también Es fundamental Tener en cuenta Para aspectos Incluso de gobernabilidad De una ciudad Aquí vemos En esta imagen Un mapa de Filipinas Un país como saben Compuesto Por infinidad De islas Y Manila Se sitúa En esta gran bahía Ahí hay una Primera relación De similitud Con Cádiz Esa relación Esa imbricación Mar-tierra Va a ser fundamental En la creación Incluso geológica De Manila Y por supuesto En todo su desarrollo Histórico Esta es la gran isla De Luzón Al norte Podemos decir Que Filipinas Se compone Básicamente De tres Grandes partes Luzón Al norte Mindanao Al sur Y todo este grupo De islas intermedias Que forman Las Visallas De hecho Legazpi Llega A la isla De Cebú Y la primera Ciudad española Que se funda En el archipiélago Filipino Es en la isla De Cebú Esta isla Que vemos Con la mano Del ordenador Sin embargo Era una Una isla Que no tenía Suficiente Interland Digamos No había suficiente Espacio Como para pensar En un desarrollo Futuro De una capital De archipiélago Como debería ser Manila Vemos aquí En detalle La bahía De Manila Como vemos Ofrecía unas condiciones Naturales Magníficas Para el desarrollo De una ciudad De norte a sur Puede haber unos 100 kilómetros Y Manila En concreto Se sitúa En este punto Fundamental Fundamental Es considerar El puerto De Cavite Por problemas De profundidad De las aguas En Manila No se desarrolla Hasta muy tardíamente Un puerto Propiamente dicho En Manila Y el puerto De Manila Es Cavite En una lengua De tierra Que se sitúa A unas millas De la ciudad De hecho La flota española Que fue destruida Por la flota americana Estaba anclada En este puerto De Cavite En la imagen Anterior Bueno Aquí vemos Una laguna La formación De Manila Como decimos Viene ligada A un río Como aquí Es el Guadalete En Manila Es el río Pásig Un río muy cortito Pero muy caudaloso Clima tropical Lluvias torrenciales Etcétera Que en realidad Lo que hace Es desaguar Una laguna Interior De agua dulce Que se encuentra A unos kilómetros De la bahía Y lo que hace Es desaguar Esa laguna En el mar En el pacífico Aquí lo vemos La laguna de Bay Y Este río Pásig Que en realidad Va a formar Un delta Y en ese delta Es donde Se va a desarrollar La ciudad De Manila En este Otro plano Vemos Toda esa Complejidad Del río De sus meandros De todos estos esteros De hecho Algunos han querido Ver Esa similitud Que a veces Se hace con Venecia ¿No? Por toda esa red De esteros Y de canales Que van a constituir Esa forma Urbana De Manila Podemos considerar Tres componentes En la Propia ciudad La ciudad Propiamente dicha La ciudad Que va a estar Rodeada por una muralla Y que se desarrolla Al sur Del río Pásig Hay que considerar Luego Los arrabales Que van a tener Mucha importancia Sobre todo En el siglo XIX Y que van a dar lugar Al embrión De lo que es La gran metro Manila De hoy en día Es una de las grandes ciudades De Asia Una conurbación De cerca de 15 millones De habitantes Pero que durante La época española Se concentraba En este pequeño Recinto Amurallado Como decíamos Al principio La primera ciudad Cebú El primer asentamiento Español En Filipinas No tenía viabilidad De convertirse En una metrópolis De todo el territorio Entre otras cosas Porque no había Una extensión De tierra Lo suficientemente grande Como para pensar En la extensión futura En la provisión De alimentos Cosa que sí se produce En la gran isla de Luzón En la que se encuentra La ciudad de Manila Esta es una vista aérea Actual De los muchos campos De arroz Que se sitúan En el centro De la isla de Luzón Bien Vemos por tanto Ese nacimiento De Manila Que está muy íntimamente Ligado a la naturaleza A la bahía En la que se asienta Al río Pásir A la posibilidad De tener alimentos A la posibilidad De defenderse También De los ataques enemigos Y por ello Manila pronto Se va a convertir En un emporio Comercial Gracias Como decíamos Al comercio Del galeón En la relación De Manila Con el resto Del imperio Es a través De esa línea Náutica El galeón De Manila O la náutica De Acapulco Que una vez Al año Unía Las dos orillas Del Pacífico Hasta Prácticamente La primera década Del siglo XIX Cuando ya se interrumpe Primero por cuestiones De tipo comercial Y después Por la independencia De México Y entonces El contacto A partir de ese momento De 1812 El contacto Con Filipinas Ya sería A través De África Bordeando el cabo De Buena Esperanza En una primera instancia Y después A final del XIX Cuando se abre Suez A través Del canal de Suez Y es precisamente Cádiz La ciudad El puerto Que sustituye Vamos a decir A Acapulco En esa relación Con Manila La ciudad de Manila Pertenece Es un poco El epígono Si se quiere Geográfico Que no temporal De ese Gran Gran aventura Del urbanismo En América En el nuevo mundo La creación De ciudades En el nuevo mundo Este es uno De los muchos ejemplos La ciudad De Caracas La famosa cuadrícula Implantada Que puede extenderse Hasta el infinito O este En este otro caso La ciudad De Santa Fe De Bogotá Manila En Manila Se va a seguir Ese sistema Que luego Se compilaría Unos años Más tarde En las denominadas Disposiciones De nueva planta Lo que se conoce Como leyes De indias Vamos a ver El desarrollo Inicial A partir De la llegada De Legazpi Como se va Conformando Ese perímetro Pentagonal Que va a perdurar Como veremos A lo largo De la historia Como Quisiera poner Esto más Más grande Para que se vea Mejor Bueno Cuando llegan Los españoles Cuando llega Legazpi En 1571 A Manila Habían llegado Ya Los musulmanes Hay un Sultán Un rajá Musulmán Soleimán De no haber llegado En aquel momento Legazpi A Filipinas Pues la realidad Hoy sería muy diferente Casi con seguridad Podemos decir Que Filipinas Formaría parte De Indonesia O de Malasia De estos países Cercanos Vecinos Donde la cultura La religión Es la musulmana De hecho Esa importancia Del emplazamiento Estratégico Digamos Ya venía marcada En ese enclave Del rajá Soleimán De hecho El asentamiento De Soleimán Se produce En esa punta En la desembocadura Del río Pásir Que veíamos antes Donde Esa fortaleza Musulmana Va a dar paso Muchas gracias Ahora sí Aquí lo vemos Se ve ya bien En la primera imagen Vemos lo que decimos El fuerte del rajá Soleimán Donde Va a tener Se va a instalar El primer Gobierno Por decirlo así El gobierno militar El propio Dragazpi Y luego sus sucesores Y Va a dar Origen Va a ser el origen De lo que será La auténtica Ciudadela De Manila Y comienza A desarrollarse Ese damero Esa Ciudad Como en el nuevo mundo Aplicando La típica Cuadrícula Vemos ya Que Hay uno de los esteros Que Va Iniciando Digamos Lo que sería Ese proceso De islificación Entre muros Un poco también Como Cádiz Pues va a ser una isla A partir de Un momento dado La necesidad Lógica De defensa Hace Que en un momento Todavía muy temprano Hemos terminado El siglo XVI Cuando se dota A Manila De la primera cerca Que es una empalizada De madera Pero ya vemos Constituido Este perímetro Un pentágono Irregular Que va a ser Una constante A lo largo De la historia La costa A la bahía El río Pásir Y el Estero En una primera instancia Manila Se construye Con los materiales Que hay Disponibles Madera Caña Y nipa No hay piedra No hay una civilización En Filipinas Como en América Que trabajara la piedra Van a ser Los españoles Concretamente El jesuita Antonio Sedeño Quien va a comenzar La explotación De canteras Cerca de Manila Y enseñar A los locales Como tallar la piedra Esta empalizada Y esta primera Manila Va a ser destruida Por un incendio Y a partir De ese Incendio De la De la ciudad En En 1583 Pasamos A la fase Siguiente Que corresponde A la construcción De la muralla Ya en piedra Propiamente dicha Y comienza A construirse Ya una ciudad De sabor Digamos O de origen O de influencia Hispánica En piedra Que será Destruida En 1645 Esta ciudad Que Según cuentan Las crónicas Era una ciudad Con magníficos Edificios De piedra Conoce Su destrucción En 1645 Cuando se produce El primer gran terremoto Que conocen Los españoles Las construcciones De madera De caña Y nipa De los Locales Resistían bien Los terremotos Por su flexibilidad Pero sin embargo Unas construcciones En piedra Masivas Pues lógicamente No resistían Este tipo De solicitaciones Y esa primera Manila En piedra Construida Por los españoles Va a desaparecer En 1645 Esta es una constante En la historia De Manila La destrucción De los edificios O bien Por terremotos Sucesivos O bien Por tifones O bien Por ataques Concretamente En la segunda Guerra Mundial Manila Es después De Varsovia La ciudad Que sufre Una mayor Destrucción Por eso Los edificios Se reconstruyen Una y otra vez La catedral Por ejemplo Hay una placa En la catedral Actual Que dice Esta es la séptima Catedral Efectivamente Por unas razones O por otras Hay que volver A empezar Cada cierto tiempo Bueno Debido a esa Enorme destrucción Pocas imágenes Podemos poner Podemos ver De edificios De Manila Que han llegado Hasta nosotros De esa época Luego al final Veremos Las pocas excepciones Esa evolución Urbana Vamos a poderla Analizar A través De los distintos Planos Que nos han llegado Hasta nosotros Este es el Primer plano Es un plano Que se conoce Como el plano Del centenario Porque está Trazado Precisamente A los cien años De la fundación De Manila Es decir En el año 1671 Y como decimos Esa es la primera Representación Vamos a decir Científica Fidedigna De lo que es Esa ciudad de Manila Cien años Después de su fundación Vemos El frente del mar El río Pásig Aquí lo que les decía De la ciudadela Una ciudad fortificada A su vez Dentro de la ciudad El perímetro Perfectamente Definido Con sus Cinco lados En los cuales Se van disponiendo Bastiones En las esquinas De ese polígono Y como en las ciudades De América Esa traza Endamero Con el espacio Principal De la plaza De armas En la que se asienta El poder civil Palacio del gobernador El poder religioso La catedral Y algo muy curioso De la trama De Manila Son estas pequeños Pequeñas plazas O pequeños vacíos Son los atrios O compases Que son como Bueno Estas pequeñas Mordeduras Digamos Que se da A la manzana Al lote Y que sirven De patio De atrio De acceso A las iglesias De las órdenes religiosas No hay que olvidar Que fundamentalmente La labor colonizadora En Filipinas Es una labor evangelizadora Son las órdenes religiosas Agustinos primero Después Jesuitas Franciscanos Y dominicos Que van a ir a Filipinas Van a repartirse Por todo el territorio Y van a realizar Esa función Evangelizadora Y urbanizadora La inmensa mayoría De las ciudades filipinas De hoy en día Tienen su origen Con la llegada De estos religiosos españoles Que van a fundar Como hicieron en México La iglesia En cada pueblo Lo que hoy es un pueblo De Filipinas Es una iglesia Una misión Que fue el auténtico origen De la ciudad Hoy en día Las plazas De las ciudades Y de pueblos de Filipinas Son precisamente Esos atrios O esos espacios Anteriores A conventos E iglesias Vemos ya Como Ese estero Se va a continuar Hasta el mar Se va a canalizar Con lo cual Se crea todo un foso Alrededor de la ciudad Lo que convierte A intramuros En una isla Durante Bastantes Años Va a ser así Un carácter insular Si vamos ahora A Manila Se han ganado Muchos metros Al mar A la bahía Con lo cual Ahora mismo Nos es muy difícil Hacernos a la idea De que en un momento dado Intramuros Tuvo un carácter De isla Aquí Tiene interés Esta zona De aquí Extramuros Que es el Parian Es donde vivían Los chinos La población china Tuvo siempre Un papel muy importante En la economía Y en la viabilidad De Manila La riqueza De Manila Estriba en ese comercio Que se hace Con América Mediante el galeón Y el galeón Lo que hacía Era exportar Llevar A América Primero A México Y luego a Europa Los productos de Asia Los productos de China El famoso Por ejemplo Los mantones de Manila Los mantones de Manila En Manila No se hacían mantones Ni vamos a encontrar Ningún mantón Si vamos allí Eran en realidad Mantones productos de China Pero que se embarcaban En Manila De hecho Manila De este lado Y Acapulco Del otro Eran los dos polos De un comercio mundial A gran escala Que dura 200 años Acapulco Al otro lado del Pacífico Era un terreno Se asentaba En un terreno Insalubre Y solamente había actividad Cuando llegaba La NAO De hecho Se cuenta Bueno La anécdota O el hecho histórico De que en un momento dado La guarnición Había una guarnición En Acapulco Donde solo había un fuerte El fuerte San Diego Y fue tomada Por los holandeses La guarnición Les dejó Prácticamente Tomar posesión Del fuerte Y dijimos Ya se irán Porque en realidad No tenía ningún sentido Un fuerte En un territorio De marismas De manglares Que su única función Era defender La llegada de la nave Y en ese momento Sí Cuando la nave De Manila Llegaba A Acapulco Se organizaba Una gran feria Y de hecho Se intercambiaban Desde las pieles De Alaska Hasta la plata Del Perú Este es un Quizá Un primer Elemento Digamos De la La globalización La globalización Del comercio En el cual Se ponían En contacto Productos De tres continentes Al menos Pues bien Esa población china Que era fundamental Para ese comercio Para esa función Comercial de Manila Se va A asentar O la van a asentar Fuera De la ciudad Siempre hay un gran recelo Con los chinos En algún momento Dado de la historia Incluso se les expulsa Hay revueltas Etcétera Pero Se les expulsa Pero luego se les vuelve a llamar Porque sin esta población china Era inviable La economía De la plaza Bueno Aquí tenemos Una representación Muy curiosa No es un plano Es un Bueno Un dibujo Una representación Un cuadro Que está pintado En la tapa De un baúl Y que se conserva En un museo El Museo Juan Bello De Puebla En México Donde tenemos Una primera representación Quizá un poco naif Si queremos No muy precisa Pero en 3D Diríamos En perspectiva De los edificios Que componían Esa Manila española Vemos el río Incluso se dibujan Barcos Aquí tenemos el Parián En el que si viéramos En detalle Pues veríamos Los chinos La población china Con sus trajes Característicos Etcétera Nos da idea De cómo Tras 100 años De existencia Pues Manila Tenía ya un carácter Peculiar De ciudad Por un lado Comercial Por el tema Del galeón Como decíamos Y por otro lado Religioso Manila Como muchas ciudades Españolas de la época Está poblada Vamos a decir De conventos Y de fundaciones Religiosas Como les decía Esas órdenes religiosas Que van a colonizar El territorio filipino Tenían sus casas Madres En Manila Y de hecho Los religiosos Que iban luego A desempeñar Su misión En el territorio Filipino Venían desde México Y pasaban Pues un tiempo De acogida En esos grandes Conventos De Manila Bien Otra representación Que ya Entramos En En el siglo siguiente Es un plano Que se encuentra En el archivo De Simancas Y que está Fechado En 1720 Sin embargo Es un error El fiarse Digamos A pie juntillas Sin hacer una investigación Sobre las fechas De algunos documentos En muchos casos Están datados En el momento En el que se envían A España Y en este caso Bueno Analizando Lo que está representado En el plano Pues vemos que En 1720 No podía No podía ser Y el plano Está realizado Unos 25 años Antes Porque por ejemplo Pues el foso En 1720 Ya estaba completado Hasta el mar Y aquí no lo está Esto muestra también Pues que son Campos de estudio ¿No? La historia De la fortificación De Filipinas Y de otros Muchos sitios Campos todavía Que están por estudiar Hay una inmensa Documentación En los archivos Españoles En el archivo De India Sobre todo Que están Bueno A la espera De ser analizada Por investigadores E historiadores Vemos el puente El único puente Que durante muchos años Unió las dos riberas Del río Pásir Y vemos también Como se va desarrollando Todo ese barrio El barrio de Binondo En el cual Se van a asentar En principio La población china Que se convierte Al cristianismo Este barrio Va a tener Una gran importancia Como decimos En el siglo XIX Cuando se va a convertir En el auténtico Barrio comercial De la ciudad Como en muchas plazas Españolas De ultramar Es muy importante El siglo XVIII Aparte de Por los acontecimientos Históricos Guerras Etcétera Que se producen En esa centuria También Por la creación Del cuerpo De ingenieros militares Vemos que En siglos anteriores Tenemos Pocos documentos Pocas representaciones De esas ciudades Tanto en Manila Como en América Latina Y en otros lugares Pero A partir de la creación Del cuerpo De ingenieros militares Vamos a tener Una gran cantidad De documentación Que nos van a permitir Analizar Ese desarrollo Sobre todo De la fortificación También Hay una gran Preocupación Por mejorar Las defensas En muchos casos Son continuos Los estudios Las relaciones De planos Que se envían A la corona Y este Es uno De esos casos Es uno De los planos De la relación De Valdestamón Valdestamón Es uno De los gobernadores Más Importantes Que hubo En Manila Y esta Su mandato Se desarrolló Entre el 1729 Y 1739 Y él envió Una serie De relaciones De planos Estudiando Cuál era El estado De la fortificación En esta centuria Los ataques Sobre todo De ingleses Y holandeses Son una amenaza Continua Y de ahí Esa Constante Preocupación Por mejorar Las defensas De la plaza También hay que pensar Que la lejanía De Manila Hacía mucho más difícil La defensa De la plaza Y de hecho En 1762 Se va a producir La toma de Manila Por los ingleses A partir De Entre 1762 Y 1764 Manila Y el puerto De Cavite Van a estar Ocupados Por los británicos Solamente La plaza De Manila El resto Del territorio Permanece Bajo Soberanía Española Y cuando Se produce La recuperación De la De la plaza A cambio De concesiones A los ingleses De vastos Territorios En lo que hoy Son los Estados Unidos A partir de ahí Lógicamente Hay Un deseo Una preocupación Por mejorar La defensa De la plaza Y hay un proyecto Global De fortificación Que desarrolla Uno de los ingenieros Estrella De la época Martín Cermeño Que lo encontramos Trabajando En muchos lugares En América Latina También en el norte De África Y que Bueno Desarrolla Todo Un nuevo Proyecto De fortificación Que no él Sino otros ingenieros Van a desarrollar Van a llevar a cabo En años Posteriores Lo que habíamos dicho Que era Una isla Con el paso Del tiempo Se va a formar Una playa natural Y se va a formar Terrenos Que van a Incluso A poner en peligro La defensa De la ciudad Lógicamente Si en el frente De mar Hay una playa Eso podría permitir El ataque De fuerzas invasoras Y una de las Bases De este proyecto De Cermeño Es volver a dotar A Manila De ese carácter Insular Con la creación De un foso Que ya va a ser Un foso Digamos Interno Pero que va a volver A rodear La plaza De agua Por todos lados Bueno Como digo Hay cantidad De planos De esta época Planos De estudio Planos De estado Actual Planos De proyecto Lo cual es importante También tener en cuenta Porque se puede dar Un plano de proyecto Que no se realizó Como plano de estado Construido Lo cual sería Un error Pero vemos Lo mismo Lo que decíamos Antes Esa constante De la forma urbana Con la plaza mayor Y con todos esos espacios O pequeñas plazas Atrios Y compases Que se desarrollan En la trama De la ciudad Bueno Aquí tenemos Una de las Vistas Más fidedignas De finales Del 18 Pertenece A la expedición Malaspina Como saben Es la primera Gran expedición Científica Que realiza La corona española Estamos en época De Carlos III La ilustración Etcétera Y esta expedición Que durante Tres años Pues Visita Prácticamente Casi todos Los territorios Entonces De la corona española Llega a Manila Y En la expedición Hay pintores Que van Dando testimonio Gráfico O bien De las ciudades También De otros aspectos Como de la flora La fauna Etcétera También hay una Riqueza Fantástica En todo el material Recogido por la expedición Malaspina Y aquí vemos Esta vista De la ciudad Desde el otro lado Del río A finales Del siglo XVIII Donde vemos En el Vemos Bueno La Toda la bahía Con la isla De corregidor A su entrada Y podemos ver Bueno Ese skyline Un poco de ciudad Conventual Vemos las torres De las iglesias La catedral San Agustín Etcétera En el XIX Se va a producir Ese desborde De la muralla Y el desarrollo De esos barrios O arrabales Fuera ya Del perímetro De intramuros Aquí lo vemos Mejor En este Plano De 1871 Donde vemos Intramuros La manila Tradicional Queda Confinada En su muralla Rodeada Por el foso Y por toda Una serie De espacios Que provocan La existencia De un cinturón Verde Y también Lo que sería El posible origen De un desarrollo Concéntrico De la ciudad De hecho Ahora Efectivamente Hay un primer Cinturón periférico En este punto Y que quizá De haberlo seguido Los americanos Al desarrollar Urbanísticamente La ciudad En el siglo XX Podía quizás Haber dado Más orden Del que tiene En la actualidad Manila se caracteriza Como otras ciudades Por su caos Y Una teoría Un poco arriesgada Pero Yo creo que Con bastante Fundamento Es que Burnham El arquitecto De Chicago Que va A Manila Cuando los americanos Se apoderan Del archipiélago Y En 1901 Desarrolla Un plan De desarrollo De Manila Que sigue Un poco El esquema De Washington Digamos Un urbanismo Neoclásico Con grandes ejes Rectilíneos Grandes avenidas Y que rompen Ese desarrollo Orgánico Que Tomaba ya Un carácter Incipiente En la época Española Vemos por ejemplo Como Cádiz Es una ciudad También confinada A un perímetro Amurallado Pero que sin embargo No adopta Ese modelo De Damero Es una Característica Curiosa De Cádiz Por ejemplo Si comparamos Con el desarrollo De Manila Y sin embargo En Cádiz Hay como un desarrollo Orgánico De la propia ciudad En el interior De esas murallas En Manila Como digo El comprender O el saber Ese genius loci Esa identidad De la ciudad Quizá hubiera permitido Al planificador Desarrollar Un modelo concéntrico Que probablemente Hubiera sido Más orgánico Y más lógico Que el modelo actual Pero bueno Eso pertenece A la Manila americana Manila del 19 Que no es nuestro Objeto de estudio Lo que sí se ha de destacar En este plano Es el desarrollo Importante Que toma la ciudad Extramuros Ya el barrio De Binondo Podríamos decir La Triana De Manila Que se desarrolla Al otro lado del río Ha adquirido Pues tal importancia Que es mayor En extensión Que la propia ciudad Como digo Binondo Va a ser El Chinatown Y el auténtico Distrito comercial Lógicamente Donde se asienta La población china Y que va a ser La zona Digamos Que se va adaptando A los nuevos tiempos A ese siglo XIX En el que Manila Va Manila y Filipinas En general Va a verse dotada De infraestructuras Modernas Para la época Por eso decíamos En el título De la charla De la evolución urbana Y modernidad De hecho El primer ferrocarril Se crea en Filipinas Antes incluso Que en la península También hay todo Un sistema De señalización marítima De faros En toda la costa filipina Que se hace al mismo tiempo Que en España Es decir El plan de señalización marítima Del siglo XIX Filipinas es una provincia más Y en definitiva También un dato Muy curioso Que es poco conocido Es que el primer código antisísmico De España Y probablemente del mundo Como tal Se desarrolla en Manila A raíz del terremoto De 1868 Hay dos grandes terremotos En el XIX Que destruyen Gran parte de la ciudad Y después del terremoto De 1881 Se crea Por el cuerpo de ingenieros Unas normas antisísmicas Que sería interesante Comprobar Si Desde luego Es un código Pionero En su género Y probablemente Quizá pionero En el mundo De ahí Esa idea De la modernidad De Manila Modernidad Que también podemos aplicar A la fortificación La fortificación Es un sistema De fortificación Avaluartada Y que se desarrolla En Filipinas Incluso antes Que en muchas ciudades De América La fortificación De Manila Queda completada Antes por ejemplo Que la de Veracruz En México Que la de Cartagena De Indias De ahí esa idea Un poco Paradójica Al principio Si no se conoce bien La realidad De esa modernidad De Manila Bueno Para terminar Esta exposición Ligada A los planos Que nos permiten Ver esa evolución Este es un plano Ya del último año De presencia española De 1898 En el que Sin entrar en mayores detalles Vemos que es el mismo El mismo esquema La misma traza Prácticamente Que veíamos A finales del 16 O sea Es otra constante Esa permanencia En la trama Y hoy en día Si van ustedes A Manila Van a encontrar Este perímetro De unos 5 kilómetros De longitud Prácticamente Intacto Digamos Aunque hubo una Restauración Importante Tras la segunda guerra Salvo un trozo Aquí De unos 400 metros En el frente Del río Que se destruyó El resto Del perímetro Lo podemos recorrer Con Cartagena De Indias Y con Cádiz Yo creo Que son Las tres ciudades Que tienen Un sistema De fortificación Avaluartada Más extenso Y más intacto Esto es algo Que tampoco Es muy Muy conocido Como les digo Este es un plano Un plano actual De la ciudad De Manila Que vemos Que es básicamente El mismo Que hemos estado viendo A lo largo De toda la exposición Bueno Ahora quería pasar Brevemente Hemos visto La ciudad La traza de la ciudad Quería pasar Brevemente Unas imágenes De la fortificación De uno de los elementos Fundamentales Como hemos dicho La fortificación En sí La ciudad Los edificios De la ciudad Casi todos Destruidos Y los arrabales Aquí está Esta planta Que se ha colado Luego veremos Alguna foto Pertenece a la iglesia De San Agustín Que es El único Edificio Perteneciente A esa Manila española Que persiste En la actualidad Y que se utiliza En la actualidad Esta es una iglesia En activo Una iglesia Que se termina De construir El año 1600 Y que resistió Todos los terremotos Tampoco se llegó A destruir En la segunda guerra Mundial Se convirtió En una leyenda Porque todas las iglesias De las otras órdenes Caían Y hay Bueno Explicaciones Para todos los gustos De tipo religioso De tipo místico También hay quien dice Que hay una cimentación En forma de bóveda invertida Que el arquitecto Era un hijo De Juan de Herrera Que cayó por allí Que era fraile Etcétera Etcétera En realidad Analizándolo un poco Y teniendo en mente Los criterios De diseño Antisísmico Vemos Que es un diseño Absolutamente Antisísmico Probablemente Ellos no lo sabían Seguramente no lo sabían Pero vemos Que masa Rigideces están repartidas Con una gran simetría Vemos que en realidad Es una caja En la cual la nave El vano principal Está arriostrado Por estos contrafuertes Que van formando capillas Con lo cual Es un sistema Perfectamente armado Para esfuerzos horizontales No lo sabían En aquella época Incluso Pues No había Lógicamente Cálculo antisísmico Lo que ocurre Es que San Agustín Sigue Casi al pie de la letra El modelo Del Viñola Si comparamos Esta planta Con la iglesia del Yesú Vemos que es el mismo esquema Es el tipo de planta Criptocolateral Que tiene incluso Sus orígenes Antes en España San Juan de los Reyes Es ese prototipo De iglesia Viñolesca Y esa Adaptación tipológica Al modelo Postridentino Del Viñola Creo Y es mi tesis Que nadie me ha refutado Todavía Que es la causa De que San Agustín Haya persistido A todos los terremotos Que han asolado La ciudad De Manila Y Filipinas En general Bueno Ahora A ver si soy capaz De terminar Este bloque Y de pasar Al siguiente Si Vamos a ver En el que Quiero mostrarles Imágenes Y planos De la Fortificación Vamos a ver Si Este es El primer edificio Que se hace en piedra En Manila Es la fortaleza De nuestra señora de guía Que vemos en este Plano muy antiguo Que en realidad Es una fortaleza medieval Es previa A la implantación Del sistema Valoartado De fortificación En el mundo Hispánico Como saben Es en época De Felipe II Vemos Vestigios De esta torre Circular En un plano Muy posterior De 1770 Hacia 1770 De la ingeniera Tomás En el que vemos Que esa estructura Circular Queda englobada En uno de los Valoartes De la ciudad De Manila El Valoarte De San Diego Por cierto Hay un Valoarte En Manila Que ahora se llama De San Andrés Pero que Previo a ese nombre Tenía el nombre De Valoarte De Carranza Probablemente Algún gaditano Que llegó por allí A través de México Se hicieron unas excavaciones Después de la segunda guerra mundial Y se encontró esto Se encontró esto Dentro Englobado Por ese Valoarte Como veíamos antes Vemos estos Anillos concéntricos Utilizados probablemente En un momento dado Como cisternas Como depósitos de agua Pero que Tenían en su origen Esa primera fortaleza Esa primera torre De nuestra señora de Guía Primer edificio Como digo En piedra Que se realiza En el archipiélago Y ahora tenemos imágenes Que podríamos Bueno Salvando a lo mejor La vegetación Etcétera O sin eso Pues encontrar en Cádiz ¿Por qué no? O en muchas ciudades De América Latina En realidad Esa tipología De fortificación Avaluartada Es también un ejemplo De mundialización Que encontramos Por todo el mundo Y el que repito Cádiz Es un ejemplo Magnífico De hecho En una exposición Que comisaría Sobre presencia española En las islas del Pacífico Incluía algunas fotografías De la fortificación De Cádiz Para que los habitantes De estos territorios De Manila De las islas del Pacífico Vieran que sus estructuras Formaban parte De una gran familia De fortificaciones Aquí Lo que ven Alrededor En el glacis De la fortificación Es un campo de golf Que hicieron los americanos Y que al principio Choca un poco Pero que está muy bien Ha permitido Conservar Bastante bien aquello Sobre todo Que no se construyeran Edificaciones Como ocurrían En muchas Como ha ocurrido En muchas murallas Y la verdad es que La idea del campo de golf No está mal Como les decía Pues un perímetro De más de cuatro kilómetros Que podemos Pues hoy en día Recorrer Recorrer a pie Y que constituye El ejemplo Mejor conservado En ultramar Después de Cartagena De Indias Lógicamente De fortificación Avaluartada Española Bueno Imágenes Esto podemos Encontrarlo En Cádiz En Puerto Rico En Manila Es importante Estos elementos Como indicadores De esa universalidad De la fortificación Fortificaciones españolas En ultramar Vamos a pasar Rápidamente A la Ciudadela Esta Denominado Fuerte Santiago Que es la auténtica Ciudadela Dentro de una ciudad Amurallada Dentro de la ciudad Vemos un plano Hecho por Juan de Císcara Es el primer ingeniero Militar Que llega a Manila A comienzos Del 18 Juan de Císcara Después Abandonará El archipiélago Y será ya A raíz de la creación Del cuerpo de ingenieros militares Cuando habrá una presencia Continua De ingenieros En el archipiélago Vemos como siempre Toda una colección Extensa De planos Que nos dan cuenta De las numerosas obras Que se van desarrollando Sobre todo En el siglo XVIII En esta ciudadela Donde tenía Su residencia En una primera etapa El gobernador El gobernador Militar Donde estaban Destacamentos De tropas Incluso Donde pasó Sus últimas horas José Rizal Antes de ser Fusilado En la En el campo En el campo de Vagún Valleán Justo a los pies De la muralla De hecho Ahora Hay un museo Dedicado a la memoria De José Rizal En Fuerte Santiago Esta es una imagen De la entrada al fuerte A su vez Hay un foso Que separa La ciudadela Del resto De la ciudad Con esta portada Retengan En su retina Esta portada Que la vemos Hoy en día Reconstruida Se hizo un proyecto De restauración De las murallas En los años 70 Un proyecto Yo creo que Bastante Bastante Bien Llevado Aunque luego No han seguido De hecho Una política De restauración Del patrimonio Que está bastante Amenazado Vemos Esa es la misma portada En la segunda guerra mundial Como decíamos Enorme destrucción Y como ese tanque Americano Pasa a través De ese arco Pues prácticamente Destruyéndolo De hecho Hubo Digamos Una política Más o menos Organizada Por los americanos De borrar La traza De España Se dice Que incluso Gran parte De los monumentos De Manila Iglesias Etcétera Podían haberse salvado De la destrucción Otras teorías Dicen que no Que los americanos Tuvieron que luchar Prácticamente Edificio a edificio Para expulsar A los japoneses De Manila No sé cómo vamos De tiempo Cuánto queda Bueno Abusando de su paciencia Voy a mostrar Vamos a ver Algunos planos Interesantes Como este De una Puerta Una de las puertas En época De Carlos III Puertas neoclásicas Que había En la ciudad De Manila Y esto Pertenece En concreto A un nuevo Asentamiento De chinos En otro momento Dao A los chinos Se les vuelve A acoger Dentro de las murallas Quizá en ese momento Pensaban que era mejor Tenerlos dentro Para controlarlos Y se organiza Este pequeño barrio El Parian O Pariancillo De San José También es muy curiosa Este tipo De De poblado O de De barrio Digamos Dentro de la ciudad Amurallada Y otra de las imágenes De la expedición De Maraspina De ese magnífico dibujante Que era Brambila Que luego Cuando volvió a España Tras la La expedición de Maraspina Trabajó En los sitios reales Muchas de las láminas Que encontramos En ministerios Y en organismos oficiales Sobre Aranjuez El Escorial Etcétera Etcétera Son dibujos De Brambila Y aquí vemos Esa puerta Que veíamos antes En el plano La vemos representada aquí Y aquí Aunque no es El tema de la conferencia Vemos ejemplos De lo que podía ser Esa arquitectura Hispano-Filipina Una arquitectura mestiza Muy interesante Que se va adaptando A esos terremotos Que asolan la ciudad En un método Prueba-error Se llega a un tipo De construcción Muy particular Muy característico Que aúna Esas condiciones De solidez Necesarias Para la vida De los Pobladores Pero con esa Capacidad De resistencia A los Terremotos Vemos imágenes De edificios En algún momento Dado De la historia De la ciudad Esta es La plaza De Manila En el XIX En el que vemos La catedral O mejor dicho La catedral Que había En aquel momento Y que quedaría Destruida A finales del XIX Por el terremoto De 1868 El ayuntamiento Un edificio Espléndido Que también Quedaría Destruido En ese terremoto Y el palacio Del gobernador También destruido En el terremoto De 1868 Y a partir De ese momento Los gobernadores Ya fueron Al palacio De Malacañán Que probablemente Les sonará Cuando se habla Del presidente De la república Que sigue teniendo Su residencia En esa finca De Malacañán Que se encuentra A orillas del Pásic También en uno De los Barrabales De la ciudad Vemos algunas fotos Tomadas Después de la destrucción De Manila En la segunda guerra Esta es una foto Del ayuntamiento Como les decía La iglesia De los franciscanos Desarrolla también Un tipo de arquitectura Barroca Estaba adaptada A las condiciones Sísmicas Lo que se ha llamado El earthquake Barroco Barroco Antisísmico Con esos espacios Que decíamos Anteriores A las fachadas Y que dan acceso A esas construcciones Religiosas La iglesia De los jesuitos O la ruina De la iglesia De los jesuitas Había ruinas Como esta Por ejemplo La magnífica iglesia De los recoletos La iglesia Quedó prácticamente destruida Sin embargo La torre se conservó Se conservó Hasta los años 60 Es una lástima Que no se hubieran Conservado Simplemente como hitos Como referencias Quien haya estado Por ejemplo En Macao Sabe Que el monumento Significativo De Macao La postal de Macao Es la fachada De la iglesia De los jesuitas No queda más que la fachada Pero Afortunadamente la conservaron Y se ha convertido En el símbolo La postal de Macao Es la iglesia De la fachada De los jesuitas En Manila Podía haber iconos De estos Como la torre De los recoletos Donde vemos también Ese sincretismo Hay reminiscencias A las A las pagodas chinas En fin No es el tema De la charla Pero es un tema Muy interesante Todo ese mestizaje Toda esa síntesis De cultura Que se produce En el archipiélago Filipino Y la famosa iglesia De San Agustín La iglesia Que se conservó Perdió Una de sus torres Pero Prácticamente Es Esta imagen Bueno Esta imagen No podemos verla ahora Porque se ha construido En este solar Que quedó Tras el bombardeo De la segunda guerra Pero el edificio En sí Es un edificio Que podemos ver Pues prácticamente Como era en 1600 Aquí tenemos Otra foto De San Agustín Con esa torre Absolutamente Es quebrajada Y que acabaría cayendo Pero en la actualidad Este perfil Con una sola torre Es el perfil Que presenta La iglesia En fin Imágenes Anteriores a la segunda guerra Estos son edificios Del XIX O este ejemplo Como les decía De arquitectura Hispano-Filipina Es un tipo En el que la planta baja Se hace en piedra Pero luego La planta alta Es una planta Muy abierta De madera Incluso con los postes De madera Que forman la estructura De la segunda planta Quedan embebidos En la estructura De madera Formando un refuerzo Adicional Con todas estas Grandes ventanas Correderas Hechas Esto no son cristales Son conchas De un molusco El capiz Que dan una luz Fantástica Es como el alabastro Crean unos interiores Verdaderamente Asombrosos Y es un tipo De construcción De arquitectura Como decimos Hispano-Filipina Propia del lugar Que solo encontramos allí Y que es precisamente Esa adaptación Al medio A los terremotos Al clima Etcétera Y a esa síntesis De culturas Bueno Simplemente Reseñar La importancia De Cavite Cavite viene de Cahuite En tagalo Quiere decir lengua Efectivamente No hay que explicar Por qué Y que era El puerto Esto es una foto Aérea El auténtico puerto De la ciudad En este plano Es volver Un poco A cerrar El círculo Es decir Es el río Pásig Y cómo se van desarrollando Toda esa serie De pequeños Poblados De pequeños barrios Que ahora En la actualidad Dan lugar Al gran Metro Manila Metro Manila Que ya Es una conurbación Que desborda Los límites Incluso De la propia provincia Del distrito De Manila Para formar Esa gran Conurbación Como decimos Asiática Imágenes De esos arrabales Este era El arrabal De Malate Hoy absolutamente Embebido En la gran Manila O esta imagen De ese barrio De Binondo Aquí vemos Es una imagen Tomada Desde la ciudadela Desde el fuerte Santiago Que hemos visto Antes Con el puente De piedra Que unía Las dos orillas Y este Es el barrio De Binondo El barrio Chilo Que se desarrolla A la otra Del río Y es otra imagen De Fernando Brambila De Malaspina La iglesia De Binondo Binondo Como decíamos Son los chinos Que se convierten Al cristianismo Y esta Construcción Como la otra Que hemos visto La iglesia de Malate Construían unas Importantes amenazas Para la defensa De la ciudad Hay muchos informes De ingenieros En los que aconsejan La demolición De estos edificios Porque efectivamente Quien entienda De técnica militar Sabe que El atacante Efectivamente Puede hacerse fuerte En esos lugares Y atacar desde ahí Aseriar desde ahí A la ciudad En efecto Fue lo que hicieron Los ingleses Entraron No en esta iglesia En la otra Que hemos visto antes Y de ahí Pudieron atacar Y entrar en Manila En 1762 Bueno Esta imagen Un poco como curiosidad Es del palacio de Malacañán Como les digo Una quinta A orillas del río De una familia Potentada Que acabó siendo La residencia De los presidentes De la república O esa imagen De Binondo Del barrio chino Con esos esteros Que han hecho Que a Manila Como a tantas otras ciudades También se les compare Con Venecia Esta imagen Como les decía De esa modernidad De Manila Es el faro En la desembocadura Del río Pasig Y también Una imagen De un fotógrafo Hispano-filipino Que dejó Que dejó Una colección Magnífica De fotos Que alguien Encontró Y compró En el rastro De Madrid Hace unos pocos años A precio De risa Y que ahora Forman parte De la colección Importante De un museo Vamos a ir Acabando Las últimas imágenes Con más restos Que quedan De aquella Manila Española Esto es La puerta real Una de las De las puertas De acceso A la fortificación O la puerta Del Parián Otra de esas puertas Neoclásicas Diseñadas por el ingeniero Tomás Sanz Y que se pueden emparentar Con muchas puertas Portadas de la época Neoclásica Por ejemplo La portada El fuerte de Acapulco Al que hemos mencionado Guarda una gran similitud El fuerte de San Antonio Abad Que se situaba A extramuros Y que en esta foto Vemos como ha quedado Totalmente englobada Por esa inmensa metrópoli Que es La Manila de hoy O una imagen Del interior De San Agustín Esta iglesia Que como decimos Es el único ejemplo De edificio En uso Que permanece De aquella Manila Española Este es otro edificio Del XIX Que era La aduana Que fue utilizado Hasta los años 70 Como sede del Banco De Filipinas Que un incendio Lo destruyó Y que bueno Hay proyectos Para recuperarlo Que no llegan A materializarse Y eso es todo Muchas gracias Por su paciencia Por su interés Gracias Muchas gracias Muchas gracias Javier Por tu Por tu magnífica conferencia Vamos Vamos a proceder Vamos a proceder A continuación A la entrega De los premios Del plan de acción 2 Cinco espacios Para la reflexión En Cádiz Y a continuación Procederemos A la inauguración De la exposición Como sabéis El colegio Adelante Ramón Como sabéis Dentro de las actividades Que está organizando Nuestro colegio En el Digamos que dentro Del ámbito Del objetivo De producir Actividades Para nuestros colegiados Y de aportar Dentro de este trabajo Aportar ideas A la ciudad Ideas que se puedan Que se puedan materializar O por lo menos Que se puedan tener En consideración Convocamos Convocamos un concurso Un concurso de ideas Para arquitectos Que se llamaba Espacios para la reflexión En Cádiz En este En este concurso Se reunió O sea De estos concursos Se reunió el jurado Y bueno Vamos a entregar Vamos a entregar Los premios El primer espacio Elegido Era el espacio De la plaza De las canastas El primer El primer premio Fue para el lema Que se presentó Como Living Inc Que estaba firmado Por Carlos Carnicer Guzmán Y el jurado Valoró El tratamiento global Con la tendopérgola Y el suelo técnico Resolviendo Los diversos usos Que aquí En esta plaza Se dan Nos gustaría Que si está por aquí Carlos Se acercase Para entregarle El premio Un aplauso Para él Sobre este espacio El jurado Decidió Dar una mención Especial Al lema Que Al lema Up Que estaba firmado Por Alberto Merchan García Y se decidió Dar esta mención Especial Que no estaba Prevista Porque Por su aportación Originalidad Carácter efímero Y económico Que eran muy susceptibles De ser utilizados Dentro de la Bienal De Arquitectura Que como sabéis Se va a celebrar Aquí en el colegio Alberto Sube por favor El siguiente espacio Era el foso Del castillo De Santa Catalina El premio Fue El primer premio Fue para la propuesta Que bajo el lema De vasos comunicantes Firmaba Antonio Gómez Mora Y el jurado Valoró La intervención Permanente Donde se valora La recuperación Del foso Con su naturaleza propia Y dotándola De un uso lúdico Ligado a la playa Antonio Gómez No está Pues bueno Ya le mandaremos El premio También de este espacio Se decidió Dar una mención Especial Al lema Que asalto al castillo Atando cabos Estaba firmado Por Carolina Escobar Molina Y Guillermo Teva El jurado Valoró también Su aportación Originalidad Carácter efímero Y económico También susceptibles De ser usado Dentro del entorno De la BIAU Carolina Y Guillermo Gracias 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 Sí, sí, claro. Por supuesto. Gracias. Hemos visto que acaba de entrar Antonio Gómez Mora, pues volvemos, damos un paso atrás y vamos a entregar el premio a Antonio Gómez Mora por su propuesta. Adelanta, Antonio. Premios, bueno, como son exactos, son indistintos, entonces los voy a leer simplemente por el orden que los tengo puestos. El lema era «La escena del pópulo, paisajes del teatro en tres miradas», que estaba firmado por Paula Vilche Rodríguez y el jurado valora el entendimiento del conjunto de la ciudad respecto a este espacio y su contexto. ¿Está Paula? Sí. La otra propuesta que ha recibido también el primer premio lleva por título el Teatro del Mar y su autor es Ángel Caballero Sebastián. Y el jurado valora la disposición del límite físico y la propuesta de alternativas de uso real. Adelante, Ángel. Y el espacio cuatro, el jurado decidió dejarlo desierto y el espacio cinco, paseo superior de la muralla de San Carlos, decidió otorgar el primer premio al lema reflejando la bahía, que estaba firmado por Gonzalo Díaz-Recasen Montero Espinosa. Adelante, Gonzalo. De este trabajo se me ha olvidado decir la valoración del jurado, que es que con pequeñas intervenciones se pone en valor la muralla completa, tanto en su parte inferior como superior, introduciendo la luz y la diversidad de usos en las dependencias inferiores. A continuación, vamos a inaugurar la exposición donde vais a poder ver si las decisiones del jurado fueron acertadas o no acertadas. Los jurados siempre cometen fallos, ¿no? Por eso es lo del fallo del jurado. Y también no quiero desaprovechar la ocasión para, una vez más, al representante municipal decirle que el ayuntamiento tome en consideración estas propuestas, a ver si podemos llevar a cabo y materializar alguna de ellas, ¿no? Yo quisiera que todas, evidentemente, ¿no? Muchas gracias a todos.